El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Únete a nuestra omnisciencia. Como un amor un pariamente. Ten fe en nosotros. Sabemos por los demás todas tus actividades. ¿Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte? Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Neutro. Agnóstico. Y resuelto. Que te quede bien claro. No tienen nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Por eso. Por eso. Gracias por ver el video